Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud. Hoy tenemos a uno de los, para mí, más importantes autores españoles, tanto en el ámbito de la escritura como en el ámbito del vídeo, que están pensando en lengua española, que es Gonzalo Rodríguez, doctor en historia. Es seguramente el mejor Virgilio imaginable para conocer la ciudad imperial de Toledo, cargada de simbolismo y que se conoce como la palma de su mano. Y también es el presentador y el director de uno de los mejores programas de YouTube, El Aullido del Lobo. Dejaré en la descripción del vídeo el enlace a su canal. Yo os invito encarecidamente a que os suscribáis. Y también es autor de dos libros extraordinarios sobre los que vamos a conversar hoy, que son estos de aquí. Los Celtas, editado por la editorial Almuzara, que es una versión divulgativa de su tesis doctoral de historia, en el que habla de la tradición celta hispánica y su más reciente libro, El Poder del Mito, parafraseando el título de Joseph Campbell, en el que hace una especie de continuación, en mi opinión, de dos de los temas que toma aquí, que es el del héroe y el del licantro. De alguna forma los toma y le suma al folclore, la leyenda popular, la épica y los trata de una forma un poco menos apegada a esa cultura celta. Sobre ambos temas vamos a conversar hoy. Es un honor tenerte aquí, Gonzalo. Y bienvenido al canal. Bueno, lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo nace tu interés por la cultura celta? Es decir, como historiador y también desde este ámbito simbólico, mítico, en el que eres un especialista también. Vamos a ver, mi interés en realidad es sobre los pueblos bárbaros de la Edad del Hierro, los pueblos bárbaros que se enfrentan a Roma. Y este interés deriva, como creo que tiene que pasar cuando la providencia interviene, de mi infancia. Yo en mi infancia tengo un encuentro providencial con la obra del autor estadounidense Robert Irving Howard, que algunos conocerán por ser el creador de Conan. Bueno, pues a mí llegó la obra de Howard, pero fíjate, no tanto los relatos de Conan como un libro que se publicó aquí en España, no recuerdo ahora el nombre de la editorial. Nuestro amigo Frank Rubio, seguro que se acuerda. Es una editorial clásica de los años 80 de fantasía y literatura de espada y brujería. Y entonces, en un único tomo, habían publicado todos los relatos que escribió Robert Irving Howard sobre los pictos de Escocia, los guerreros pictos contra Roma. Son relatos de pura fantasía, no tienen una vocación histórica ni mucho menos. Pero en ellos lo que hay es un verdadero aliento y conexión con la fuerza primitiva y bárbara de la edad del hierro, de las culturas de la edad del hierro. Entonces, a mí eso me reverberó por dentro, me hizo mucho eco y a partir de ese mismo momento ya de niño empecé a interesarme por los pueblos bárbaros en general, pero sobre todo por los pueblos bárbaros que en España se habían enfrentado a Roma. Y es cuando llegué a Numancia, a la historia de Numancia, de los celtíberos, a Viriato, a las guerras de los lusitanos contra Roma y a las guerras cántabras, con todos esos episodios de épica desatada que describe Estrabón al hablar de los cántabros. Entonces, eso me acompañó durante toda la infancia y llegado a un determinado momento de mi vida, dije, bueno, pues ha llegado el momento de estudiarlo en profundidad y ver cuál es el alma que hay en el sentido de la cosmovisión que sostiene a esos pueblos celtas, íberos y celtíberos de la España prerromana y a partir de ahí, bueno, pues surgió mi interés por los celtas en general y sobre todo por los celtas en España. La tesis doctoral la hice sobre la tradición guerrera de esa Hispania céltica, así se llamó el trabajo, la tradición guerrera de la Hispania céltica. Almuzara lo publicó con el título Los celtas, héroes y magia, no por casualidad, porque al estudiar la tradición guerrera de los pueblos de la Hispania céltica, el principio heroico, la ética heroica y la espiritualidad heroica vertebran la conducta y las creencias, pero el pensar mágico del mundo es lo que les relaciona con el universo que les rodea, con la naturaleza y demás. Entonces, al fin y al cabo, el principio heroico y el pensar mágico del mundo acaban siendo los dos pilares, a mi humilde entender, no sólo ya de la Hispania céltica, sino en general del mundo céltico europeo y de los pueblos bárbaros, germánicos, célticos que luchan contra Roma. Entonces, bueno, pues para que veas que es algo que viene de la infancia, de la obra del tejano Robert Irving Howard. Por eso en la edición de Almuzara, si la tienes lo habrás visto, en la foto de contraportada salgo en la tumba del propio Robert Irving Howard y la tesis está dedicada, el trabajo está dedicado, pone a Tugan Bob. Tugan Bob es como llamaban a Robert Irving Howard sus amigos. Yo siempre consideré que Robert Irving Howard había sido uno de los grandes amigos de mi infancia. Como anécdota te puedo contar que cuando terminé de defender la tesis, un miembro del tribunal me preguntó que por qué había hecho una tesis sobre este tema, que por qué había hecho una tesis sobre los guerreros celtas de la España prerromana. Y entonces yo le dije que porque tenía un amigo en la infancia que me inoculó el amor y la pasión por los pueblos bárbaros. Y que este amigo mío se suicidó. Y que este libro no es sino la conversación que me hubiera gustado mantener con él si no se hubiera suicidado. Y es que efectivamente Robert Irving Howard se quitó la vida, era posiblemente bipolar o maníaco depresivo y tras la muerte de su madre se suicidó. Así que en el origen mismo del libro, bueno, pues hay cuestiones personales que me hacen estar unido muy sentimentalmente a él y a ese estudio que he hecho toda mi vida. Bueno, pues de los bárbaros, los castros celtas, la historia de Numancia, los cántabros crucificados que según Estrabón, aún estando crucificados cantan himnos de victoria. Y bueno, o el funeral, entre comillas, voy a decir así, entre comillas vikingo, empira funeraria, el funeral de Viriato. Bueno, diré que la fascinación por Howard es compartida. En mi caso, lo que me conquistó fueron los relatos del Borac. Y aquí tengo El rebelde, que es la novela autobiográfica que es extraordinaria de Howard, en la que cuenta su juventud. Y bueno, tú eres un pensador tradicionalista. Es la línea que podríamos decir está en ambos libros, es la línea que está en tu canal, en El aullido del lobo. Casi siempre es lo que vertebra también en las conversaciones con tus distintos invitados, que además he de decir que eres un entrevistador de primera. Ya no solo hablas muy bien, sino que escribes muy bien. Es decir, creo que también se nota tu amor por la literatura, en la calidad de la prosa. O sea, tus libros están muy bien escritos. Y este, a pesar de que, por ejemplo, cómo metes las notas y demás, se nota que tiene un formato previo académico, lo has depurado y es un libro muy fácil de seguir. Y en este también me han llamado la atención, en El poder del mito, las dedicatorias. Tú le dedicas el libro a una serie de autores que son todos tradicionalistas, a Guenón, en fin, hay otros que ya el nombre es difícil de pronunciar, así que me voy a quedar en Guenón. Pero quisiera un poco preguntarte por cómo retomas esas tradiciones, la hispánica y la de otras culturas en torno al héroe, el licántropo y demás, y lo planteas ante ese ambiente o clima de Kali Yuga, en el que estamos inmersos, según tu análisis, como una forma de superarlo. Es decir, como una forma de optar a un guerrero que va por el camino de la mano izquierda y que, digamos, sería un guerrero oscuro, un guerrero licántropo, podríamos decir. Bueno, vamos a ver. El libro está dedicado a Antonio Medrano, que sería el gran tradicionalista español, y luego a Julius Ébola, que quizás es el autor que más me ha marcado, y luego a René Guenón, a Frithjof Schuon, pero también a Platón, a Homero, a Krishna y Arjuna, los grandes protagonistas del Bhagavad Gita, el gran texto de la tradición indoeuropea, de Oriente y para mí de la tradición indoeuropea con mollísculas, y también está dedicado a Tolkien e incluso a Odín. Entonces, vamos a ver. Yo, fíjate que igual que a través de Howard llego al mundo bárbaro de la Edad del Hierro, y en el mundo bárbaro de la Edad del Hierro, esto lo tengo que subrayar para quien vea el vídeo, en el mundo bárbaro de la Edad del Hierro, en los últimos héroes de Numancia, en Retógenes y sus guerreros que luchan entre sí a muerte antes que ser esclavos, en el mundo bárbaro prerromano, desde el punto de vista cualitativo, ojo, cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, yo encuentro más grandeza y más verdad que en la propia Roma. Desde el punto de vista cuantitativo, Roma es lo más grande, desde el punto de vista cualitativo, el ciudadano romano medio no es superior al celtíbero medio, ni al bárbaro medio. El bárbaro medio es un guerrero espiritual aunque sea el más humilde pastor, como pasaba con Viriato. El ciudadano romano tiene algo ya de decadente y de moderno, de alguien que no ha hecho de la construcción de su fuerza interior el argumento de su vida. Por eso digo que cualitativamente hay más que aprender en el mundo bárbaro que en el mundo romano. A partir de aquí, igual que Robert Erwin Howard de niño me acerca a los bárbaros, es posteriormente de adolescente, no sé si tendría a lo mejor 20 años, no sé qué edad tendría, no recuerdo ahora. Yo estoy pasando un momento, entre comillas, de crisis personal, de crisis existencial propia, supongo, de la juventud, o quizás no tan propia de la juventud, tiene que ver con algunas cosas que las personas hacemos sin toda la conciencia debida. Y la Providencia puso en mi camino un libro de Antonio Medrano, La lucha con el dragón, un libro magnífico, donde disecciona el mito de la dracomaquia, el mito del héroe y el dragón, del héroe y el monstruo, lo disecciona de manera profusa, abundante, desarrolladísima, desde el ángulo de la tradición sapiencial. Y a partir de ese momento yo ya me adhiero a la tradición sapiencial y consagro parte de mi existencia, si no toda, al estudio y a su vez a la encarnación de la vía que señala la tradición sapiencial. Con autores que por un lado hay que señalar que son como testigos de esa tradición. Antonio Medrano, René Guénon, Julius Ébola, Fritz Hof Schuon, son los grandes cuatro testigos de la tradición eterna, de la tradición sapiencial en el siglo XX. Pero a partir de ahí, claro, te acercas no tanto a los testigos como a los maestros. Y es cuando te acercas a la obra de Platón, a la obra de Homero y sobre todo das el salto y te vas a lo que sería la única cadena viva de la tradición sapiencial, que es el Sanatana Dharma. Y encuentras las Upanishads, el Rig Veda, el Bhagat Bhagita y al guerrero Arjuna, o Arjuna, al guerrero Arjuna, aterrorizado antes de entrar en combate en la batalla de Kurusheta y a Krishna, que es su auriga, enseñándole a mantener la calma y emprender la vía del autoconocimiento. La tradición sapiencial es superior a las religiones propiamente dichas en su sentido puramente confesional o dogmático. Es como la quinta esencia de la sabiduría espiritual de la humanidad. Y entre los testigos que han querido mantenerla y recuperarla en los tiempos presentes y los maestros que nunca la perdieron y son como eslabones de una cadena que no se rompe, pues está el tesoro más grande que tiene la humanidad, que es la espiritualidad superior, la que permite hacer de toda experiencia de vida, experiencia de conocimiento y forja. Es aquella que hace de toda vida, para quien emprende el camino, un camino de liberación y con esto quiero decir de autoconquista, de señorío de uno mismo, más allá de cualquier apego y de cualquier aversión, más allá de cualquier filio, cualquier fobia. Entonces, la tradición sapiencial es, al fin y al cabo, la clave que permite al ser humano convertirse en persona y no ser mero individuo. Y aquí, bueno, pues Antonio Medrano, Julius Ebola y demás, han sido fundamentales en mi vida. Lo que ocurre es que la tradición sapiencial efectivamente señala de la llegada de una edad oscura, de un Kali Yuga, de una edad en la que se produce un oscurecimiento de la inteligencia espiritual, un oscurecimiento que aboca al hombre a tener una concepción puramente psicologista y materialista de sí mismo y del mundo. Y el momento en que se tiene una concepción puramente psicológica de uno mismo y una concepción puramente material de lo que le rodea, el ser humano pierde pie. Pierde pie y se va abocado a la civilización neurótica, nilista, decadente y mutante en la que hemos arribado. La civilización de la poshumanidad, la civilización del Kali Yuga, la civilización del máximo desarrollo económico-técnico y sin embargo la mayor bancarrota espiritual a vida nunca. La civilización de los hombres más plenos desde el punto de vista material y sin embargo más vacíos y débiles desde el punto de vista espiritual. Hay que pensar que esa tradición sapiencial básicamente es una doctrina de la fuerza, es una doctrina de la fuerza interior, del poder de quien se conquista a sí mismo y es señor de sí mismo, más allá de toda pulsión, instinto, apego, desapego, temor, preocupación. En el mundo clásico europeo estaríamos hablando de la areté, la areté de Aquiles y de Homero y de Héctor y de Ulises, la areté de Heracles, yo creo que es donde mejor queda retratada, la areté de Esparta. Bien, la areté te permite ser un vector de fuerza en el mundo, punto. Un vector de poder sobre ti mismo en el mundo, independientemente de toda la mochila de temores, heridas, lesiones, cicratices, cargas y dudas que el ser humano no realizado espiritualmente lleva. A fin de cuentas, en este Kali Yuga hemos provocado la civilización de los hombres y mujeres más débiles habidos nunca y llegado a ese Kali Yuga es cuando la doctrina tradicional señala, esto hay que decirlo de manera un poco genérica, yo lo uso de una manera genérica, a la vía de la mano izquierda, a ese cabalgar el tigre, surfear la ola, a esa idea de licantropía o vida prosaica y pequeño burguesa y hay que elegir y no hay otra. O la vida mediocre, pequeño burguesa y prosaica que el mundo moderno propone, o la vida del licántropo, del guerrero lobo, de quien se hace dueño de sus propias garras y colmillos, en el sentido de que se hace dueño de todas las oscuridades que pueda haber en el mundo y en sí mismo, para domeñarlas y a partir de ahí cabalgar el tigre, convertir la oscuridad en oportunidad. El Kali Yuga, en la ola que si se surfea, te permite obtener frutos espirituales incluso más ricos que aquellos que se obtienen en la Edad de Oro. Así señala Julius Ébola al final de la rebelión contra el mundo moderno, de su obra Magna, Rebelión contra el mundo moderno. Así señala Julius Ébola al final de su obra, cuando dice que si Odo, lamentándose de haber nacido en la Edad del Hierro, lamentándose de haber nacido en el Kali Yuga, no terminaba de entender que la Edad del Hierro, el Kali Yuga, es la Edad de los héroes. Son los héroes los que obtienen el fruto espiritual más elevado. Bien, pues con todas estas ideas, yo, bueno, pues siguiendo esa doctrina, pues yo hago todas las tareas a las que me dedique, ya sean visitas guiadas en Madrid o en Toledo, ya sean libros sobre mitos y leyendas, celtas y la España prerromana, o ya sea un libro que se va a publicar ahora en octubre sobre la historia de España. No sé si he divagado o me he perdido. No, 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 me ha parecido extraordinario y precisamente yo creo que Howard lo que tenía era una filosofía antiburguesa y una filosofía del héroe, es decir, todos sus libros al final la constante que tienen los sitúe donde los sitúe ese héroe. Por eso quería un poco preguntarte por los valores y las creencias de ese pueblo guerrero y heroico que era el pueblo celta tal y como tú lo presentas en tu libro. Claro, lo que pasa con Howard es que es un autor que no es del todo comprendido. Piensa que es alguien que muere, si no me equivoco, a los 30 años. Escribe la mayor parte de su obra siendo un joven veinteañero. Pues en él hay todavía muchos elementos de inmadurez y de una personalidad maniaco-depresiva, bipolar, que carga con un hondo sufrimiento, de una familia disfuncional, con la madre enferma, el padre ausente. Pero en él hay como una especie de memoria o eco de la sangre, como se suele decir, que él llega a escribir sobre ello, sobre el eco de la sangre, que le lleva a despreciar todo tipo de horizonte pequeño burgués de vida. Desprecia completamente una existencia basada en la vida prosaica. Él quiere que en su pecho reverbere la vocación heroica, pero ni siquiera la vocación heroica en un sentido puramente superficial, como de heroísmo físico, sino en eso que Julius Ébola llama la presencia olímpica, la ética olímpica, el que brille en ti la luz de lo alto, que te proyectes sobre el mundo como el sol y eres luz y calor. Y no aceptes mierda de nadie ni de nada. Como dice Howard en un momento, en una película sobre Howard muy bonita, donde dice, Conan no acepta mierda de ningún hombre, dios o demonio. Bien, esa es la arete. Entonces, bien, en Howard yo creo que hay, de manera difusa, vaga, esa vocación propia que recoge sobre todo la tradición indoeuropea. Es lo más central de la tradición indoeuropea o tradición aria, que es como también se puede llamar si nos quitamos de prejuicios con esa palabra. Entonces, la tradición indoeuropea o la tradición aria tienen en su corazón la arete, la fuerza interior, la conquista de uno mismo. Y qué ocurre, que luego cuando tú estudias el mundo celta en la España prerromana, ves que, entre comillas, esa arete es el fundamento de su vida. Solo desde el ángulo de una tradición heroica de ese espíritu de la arete, se puede comprender la muerte de Retógenes, el último jefe de Numancia, y sus hombres. Cuando, aunque son amigos y camaradas, deciden luchar a muerte entre ellos, matarse unos a otros, morir espada en mano antes que rendirse y ser esclavos de Roma. Y si luchas contra tu compañero y le quitas la vida, el autor romano Floro nos cuenta que ese soldado guerrero de Retógenes, Retógenes es su jefe, si mata a su compañero, arroja el cuerpo al fuego y después él mismo se clava la espada y también se arroja al fuego. Pero es que Retógenes, impasible, contempla la escena a través de la cual su mesnada guerrera lucha a muerte entre sí y después uno a uno se arroja en el fuego. Finalmente el propio Retógenes se levanta, se clava a sí mismo la espada y también se arroja al fuego. Solo si estás informado por una ética heroica, por una areté y por el convencimiento de que en el centro de tu ser hay algo que no es de este mundo, hay una esencia extrasamsárica. Usamos un lenguaje de la tradición indoeuropea de Oriente. El samsara, el mundo del devenir, donde nada es consistente, donde nada se sostiene, donde todo es sumo y desaparece. Bien, pues lo que se está planteando aquí es que hay en el centro del sujeto algo extrasamsárico que lo hace más grande que el mundo y que le permite ese gesto de desprendimiento. Obviamente está siendo Retógenes y sus hombres una manifestación de ese núcleo extrasamsárico en pleno samsara. Son trascendencia inmanente, que dice Julius Ébola. Trascendentalismo vitalista, lo llama también Julius Ébola. Vía la mano izquierda, ¿verdad? Bien, pues yo entiendo que en la ética heroica y guerrera del mundo celtibérico, de Viriato y los lusitanos, de los cántabros crucificados, que crucificados cantan himnos de victoria, plenos de alegría y de gloria, está el arete, está la tradición indoeuropea, está la tradición sapiencial, está la doctrina de la fuerza. Y quería preguntarte por dos términos que yo creo que un poco ya han salido lo que has contado y que son fundamentales, que son el de iniciación. Es decir, que por un lado ese tipo de palabras que pueden resultar extrañas o de expresiones al profano es porque necesitan una iniciación. Es decir, que no son aptas para cualquiera. No es un conocimiento exotérico, sino que es un conocimiento exotérico. Y precisamente el otro término por el que quería preguntarte es por el de autoconocimiento, que lo has citado antes literalmente. Un poco que ese es el sentido de la vida, por el que ha venido uno aquí. Uno no ha venido a consumir, uno no ha venido a ir al psiquiatra, uno lo que ha venido es a conocerse a uno mismo y por eso también ese sendero de la mano izquierda critica al dogma en cuanto que el dogma puede entorpecer la experiencia. Y el sendero de la mano izquierda es más místico en el sentido de que le da más valor al contacto directo experiencial con lo místico, como puede ser el contacto que has relatado tú antes con Howard. Tiene algo de místico, tiene algo de autoconocimiento que un dogma no te puede aportar de la misma manera. Entonces, un poco cómo entiendes tú estos dedos. Vamos a ver, entiendo que usas la palabra mística en un tono coloquial. No estamos haciendo referencia a la experiencia espiritual pasiva de Santa Teresa de Jesús. Quien nos siga, hemos usado el término espiritual en un tono coloquial, el término místico en un tono coloquial referido a la espiritualidad, no a la mística propiamente dicha. A partir de aquí, veamos. Apolo, el dios hiperbóreo. Apolo Liqueios, señor de lobos. No hay que olvidar el apodo de Apolo. Liqueios, señor de lobos. En su oráculo de Delfos, dice a la entrada, conócete a ti mismo. El señor de la luz y las formas perfectas, el derrotador de la serpiente pitón, porque Apolo es también un héroe que derrota al dragón, es protagonista de una dracomaquia, derrota a la serpiente pitón. Apolo, derrotador de la serpiente, señor de la luz y la forma, Apolo hiperbóreo, de la luz del norte, de la pureza de la edad de oro que viene a ver a los hombres, les dice en su templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Toda tradición sapiencial se basa en eso, en emprender la vía al autoconocimiento, porque en el centro del sujeto está el núcleo extrasamsárico, el ser y el devenir. No eres solo una realidad del devenir puramente contingente, que igual que las olas del mar desaparece, sino que estás en las olas del mar, pero dentro de ti hay algo que no es exactamente olas del mar. Es el principio inmutable, el principio ser. En el ámbito de la India podríamos hablar del purusha, en la tradición indoeuropea de oriente, el purusha, que es el centro luminoso, el atman, que también se llama así en las Upanishads, en los textos sapienciales de la tradición indoeuropea de oriente. El atman, el núcleo esencial extrasamsárico, que es autoluminoso. La luz y el calor que emanan de ese núcleo extrasamsárico, de esa esencia espiritual, de ese atman, la luz y el calor que emanan del atman provienen de él y no de ninguna otra cosa. Esto no es cuestión menor. Se está afirmando el principio de no dualidad. Esto es, el principio supremo y la esencia última del sujeto son la misma cosa. Eres en ti mismo portador de la luz de lo alto y actor de la luz de lo alto si eres capaz de actualizarla en ti. Y es entonces donde aparece la vía iniciática. El autoconocimiento no te viene dado de la noche a la mañana, sino que hay todo un proceso mediante el cual te vas iniciando en las herramientas técnicas y vías de autoconocimiento. Y en esa iniciación lo normal es que haya un maestro, un maestro que indica el camino. Igual que para, no sé qué decirte, competir a nivel profesional en algún deporte, no sé, en kickboxing, vas a necesitar a alguien que te enseñe porque por ti mismo, por tus propias fuerzas, te va a costar mucho llegar a sacar todo tu potencial. En el ámbito de la iniciación necesitas también el maestro, que es el transmisor de esa vía a tú que la estás buscando. Pero también es verdad que corren tiempos oscuros donde no hay maestros. Y es por eso que se abunda más en la idea de esa mano izquierda, donde tu propia vida, tu propia experiencia tiene que ser el gurú, el maestro. También aquí, la vía del autoconocimiento, la vía de Apolo en Delfos. Ojo, Apolo en Delfos, que es el dios más respetado por los espartanos, que son la única sociedad que se construyó entera durante el ciclo completo de la antigüedad como una gran cofradía iniciática y guerrera. Esparta cualitativamente es superior a Atenas, cualitativamente superior a Atenas. Bien, en esa vía del autoconocimiento, la vida es entendida como experiencia y conocimiento, como oportunidad de experiencia y conocimiento. No sé si estoy resultando redundante, creo que sí, espero que no. A ver, la vida ya no es tenida como algo de lo cual debes obtener réditos pequeñoburgueses y prosaicos, que al fin y al cabo solo ocupan la esfera de lo necesario. Lo importante es otra cosa. Y es que todo lo que venga, todo te puede servir como palanca o utillaje de autoconocimiento. Es el gusto por asumir tu propia existencia como experiencia y conocimiento superior, para decantar en ti y actualizar en ti ese núcleo extrasamsárico, ese Atman. Entonces, no sé si lo he hecho un poco complicado o enrevesado, espero que no, pero la vía iniciática es la vía a través de la cual se actualiza esa esencia espiritual. Y entonces no eres solo devenir, sino que eres el ser en el devenir, trascendencia inmanente. Y puedes asumir esa vía del trascendentalismo vitalista, que es muy propio de la vía de la mano izquierda. Tu propia existencia es el gran gurú. Tu propia experiencia de vida es experiencia y conocimiento superior. No sé si tiene relación con el libro que estás preparando para sacar el capítulo que dedicas, en este, en los celtas, al concepto de imperio, según de Gustavo Bueno, adaptado un poco a la cultura celta. Porque, bueno, tú has entrevistado en tu canal y, bueno, quien quiera que vaya a ver las entrevistas, a Iván Vélez, a Pedro Insúa, en este libro, en ese capítulo en concreto, demuestras haber leído bastante bien a Gustavo Bueno. Y digamos que un poco utilizas ese término de imperio, pero también haciéndolo tuyo dentro de ese conocimiento amplio que tienes de la cultura celta. Entonces, no sé si ese concepto de imperio podría servir para entender como elemento vertebrador algún punto de la historia de España o, en fin, te pregunto por ese concepto. El otro era un añadido, lo de tu libro. El próximo libro, efectivamente, va a tratar la cuestión del imperio español. Es un libro sobre la historia de España. Va a tratar en profundidad el tema del imperio español. Y, ojo, Gustavo Bueno, su doctrina filosófica, el materialismo filosófico, pues, para quien lo conozca, se dará cuenta que está en las antípodas de la doctrina tradicional. Es decir, yo estoy en las antípodas filosóficas del Gustavo Buenismo. Gustavo Bueno es quien desarrolla de manera más refinada, enjundiosa y profunda el argumento materialista de la modernidad. No ha habido filósofo que lo haya hecho mejor y de manera más profunda. Bien, yo estoy en el argumento contrario. La materia es demasiado poco. La materia es demasiado poco para el guerrero espiritual. Lo necesario puede ser lo material, lo importante es lo espiritual. Lo cuantitativo y lo cualitativo. El núcleo extrasamsárico y el samsara. Cabalgar el tigre, surfear la hora. Ahora, dicho esto, el Gustavo Buenismo es arrollador a la hora de desmontar muchas de las falacias que asolan a nuestro país. Las falacias ideológicas de la anti-España, del separatismo, del secesionismo, de la izquierda fundamentalista, de la pseudo-religión, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la democracia morbosa, que decía también Ortega y Gasset. El Gustavo Buenismo es que es como un lanzallamas, lo reduce a cenizas. Teniendo en cuenta las problemáticas que tiene España en este sentido, el Gustavo Buenismo está siendo útil. Está poniendo contra la pared todas las necedades y falacias del anti-España, del separatismo, incluso de la España inane, la España que es inconsciente de sí. A partir de aquí, Gustavo Buenismo, en su libro España frente a Europa, hace un análisis maravilloso sobre qué cosa es el imperio, la idea de imperio y qué cosa es el imperio español. Pero es verdad que es un análisis, a mi entender, incompleto, donde, obviamente, porque Gustavo Buenismo no puede hacerlo de otra manera por materialista, él prescinde de lo que Julius Évola llama la metafísica del imperio. Bien, pues yo desde el ángulo de la metafísica del imperio y utilizando como herramientas de comprensión de la historia de mi país, la filosofía de Gustavo Buenismo respecto al imperio español, descubro que la sociedad de jefaturas del mundo indoeuropeo, la sociedad de jefaturas que vertebra a los pueblos bárbaros, la sociedad de jefaturas que vertebra a los pueblos de la Hispania céltica, termina por encontrar en el modelo de imperio que propone Roma un horizonte político más vasto y más amplio. Es como si en el ideal de Imperium se pudiera estar desarrollando las más altas posibilidades del ideal político de la sociedad de jefaturas. El mundo indoeuropeo es una sociedad aristocrática, jerárquica y guerrera. Una sociedad de jefaturas de mérito, pero donde el linaje también cuenta. Y allá donde el mérito, el linaje, la aristocracia, la ética heroica y la jerarquía se conjugan, acaban encontrando en el modelo imperial romano como un horizonte más vasto en el que proyectarse y desarrollarse. Por eso digo que las sociedades de jefaturas de la Hispania céltica terminan por encontrar en el culto al emperador, en el juramento de lealtad al emperador, una continuación de su propia cosmovisión en un horizonte más vasto y más amplio. Pero ojo, este Imperium, este ideal de Imperium no es materialista. Aunque tenga capacidad y poder material, no es materialista porque se basa a su vez en una idea metafísica que es la del pontifex, la unión del cielo y la tierra. Que lo que se haga acá sea continuación de lo que pasa allá. Cuando en el Padre Nuestro se dice «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esa frase del Padre Nuestro es en realidad una plasmación en el ámbito de la devoción cristiana de ideas políticas propias de la tradición sapiencial. «Venga a nosotros tu reino, el reino de lo alto está puro e impoluto al modo de las ideas puras platónicas. Hágase tu voluntad acá abajo como en el cielo». Podríamos pensar aquí también en la ciudad de Dios de San Agustín. Que la ciudad política sea continuación y reflejo de la ciudad del cielo, de la ciudad celestial. El imperio es la traslación del pensamiento de Dios al mundo para que los hombres lo lleven a cabo. Y los emperadores, los reyes y los héroes son paladines de Dios en la tierra. Bien, pues todas estas ideas que son las que tienen que ver con la idea sacra del Ragnum, con el ideal sacro del sacro imperio, del imperium romano, vertebran el imperio español. Hacen parte fundamental de entender qué cosa es el proyecto imperial de España. Y hacen parte fundamental de comprender por qué los pueblos bárbaros se seducen por Roma. Porque en Roma ven una plasmación en un horizonte más vasto. Cuantitativamente les desborda. No podían concebir que su sociedad de jefaturas pudiera encontrar algo parecido al imperio. Y es entonces que se adhieren a él. Por eso al final todos los pueblos bárbaros están dispuestos a arrasar con la decadencia de Roma. Estamos hablando ya de los bárbaros contra Roma, los bárbaros godos, francos burgundios, lo que estudia mi compañero Daniel Gómez Aragonés, que son los bárbaros no contra Roma, no antes de Roma, sino ya después de Roma, que son los que se enamoran de Roma y acaban generando la civilización medieval. Entonces, el ideal de imperium, además, va unido al ideal de la iniciación. Se puede decir que la tradición sapiencial es camino iniciático hacia adentro, ideal de imperio hacia afuera. Camino iniciático y autoconocimiento hacia adentro, ideal de imperio hacia afuera, de imperio sacro. Articulación de lo diverso alrededor de un eje que es pontifex. Puente que une el cielo y la tierra. Y precisamente, también haces una crítica ya en El poder del mito, uno de los capítulos, es al fenómeno que convierte el celtismo en un fetiche. ¿Cómo se convierte eso en parte de la sociedad de consumo y gente que utiliza esa terminología y algunos elementos de la cultura celta de una forma irresponsable y sin conocer su contenido? ¿Cuál puede ser un poco también tu crítica, ya no solo en el fenómeno celta, sino en general a, digamos, una metafísica que a veces se entiende mal? Es decir, por ejemplo, el tarot o cierto tipo de ocultismo que lo que hacen es banalizar o acercarse de una forma superficial a elementos mucho más profundos. Bueno, vamos a ver, en el libro El poder del mito hay un capítulo entero dedicado al neopaganismo, al neoceltismo y a la idea de que se podría volver al ciclo pagano europeo. Tenemos el ciclo pagano, el ciclo cristiano y estamos en el ciclo moderno. El ciclo moderno ha roto las cadenas que nos unían a nuestra propia tradición, ya sea la cristiana católica, ya sea la pagana, y ha generado un nuevo mundo, el mundo moderno, que es el mundo desacralizado. El mundo en ausencia de espíritu, en ausencia de Dios, en negación de areté. En negación de areté. El mundo moderno se basa en la negación del areté. Bien, la idea de poder volver a ser celta, poder volver a ser vikingo, poder volver a ser templario, poder volver a ser adorador de Odín. Yo considero que eso se está convirtiendo en una especie de pseudo-moda New Age que banaliza, prostituye y puede degradar la comprensión de la tradición indoeuropea o la tradición aria en Occidente e incluso el espejo en el que tenemos que mirarnos que sería la tradición indoeuropea de Oriente. Entonces se producen esos procesos de banalización, de banalización y de corrupción pop, por decirlo de algún modo, del mundo celta, del mundo férico, de los cuentos de hadas, de las leyendas del Grial, de las leyendas del rey Arturo, de la cultura popular irlandesa o las tradiciones populares gallegas. Entonces hay una falta de comprensión de cómo debemos acercarnos a ese pasado. Entonces yo lo que señalo es que el neoceltismo o el neopaganismo es un buen síntoma. Hay anhelo de esencia, hay anhelo de tradición sapiencial, hay anhelo de espíritu y de arete, hay anhelo de autoconocimiento, pero hay que evitar convertirlo en algo espurio. Hay que evitar que se convierta, bueno, pues en una superchería o en una cuestión meramente estética. Pensemos, por ejemplo, en la serie Vikings, la serie que ha estado de moda. Seguro que algunos de los que nos ven la han visto también. Estaba en Netflix, creo recordar. Yo empecé a verla, al final me aburrí, me parecía un folletín. Pero tuvo un efecto tremendo. Ibas a los gimnasios y encontrabas un montón de tipos disfrazados de vikícicos. No me parece mal. La idea del vikingo, del culto Odín, del Valhalla, te hace eco en el alma porque algo hay en esas imágenes tan profundas que te despierta. Bien, pues habrá que canalizarlo correctamente. No puede ser una mera moda estética. No puede ser una mera, no sé, muleta de tu personalidad. Tiene que ser algo que te ubique en la vía de ese autoconocimiento y de la doctrina de la fuerza. Entonces, el neopaganismo, el neoceltismo, como síntoma puede ser positivo, pero es necesario un arduo trabajo intelectual, espiritual, doctrinal, sobre todo yo creo de encarnación. O sea, tienes tú... A veces yo hablo con amigos sobre estos temas, personas muy preparadas y no podemos evitar pensar que la clave al final es encarnarlo. Si lo llevas dentro, como dice Howard, en la memoria de la sangre, tiene que despertar en ti. Tienes que actualizarlo y encarnarlo. Es más importante eso que el disfraz, que puedes acabar convirtiéndole en una pantomima. Hay que evitar que el reencuentro de los europeos con Odín se convierta en una pantomima. Digo con Odín porque considero que es el único dios pagano que ha sobrevivido. Yo creo que es de los dioses del paganismo europeo el que sigue más presente el imaginario europeo y el que provoca más reacciones de adhesión. Como si le hiciera eco en el alma a personas de cualquier lugar de la geografía europea, no solo de Noruega. Puedes ser siciliano y al conocer el mito de Odín te da un despertar, una llamada. Por algo es, ¿verdad? Bueno, pues reencontrarnos con Odín no puede ser una pantomima, ni una moda, ni un disfraz. En el capítulo sobre el neoceltismo y el neopaganismo apunto en esa idea. Y también tienes un capítulo que yo creo que a ningún amante la literatura dejará indiferente en el que hablas del valor de los cuentos de hadas, del folclore, de la épica medieval. No sé si podríamos hablar de unos arquetipos, ahora que hablabas de estas ideas que están latiendo dentro del imaginario colectivo, unos arquetipos que de alguna forma se reactivan al entrar en contacto. Y no sé incluso si podríamos hablar, y te lo pregunto, de una paideia a partir del mito y la leyenda. Es decir, que a día de hoy, en el siglo XXI, reencontrarse con el mito, reencontrarse con la leyenda, reencontrarse con el folclore, con el cuento de hadas, puedan suponer una especie de, como dices tú, una llamada, una educación. Ya está pasando. Con El Señor de los Anillos. En los años 80. Con las novelas de Conan. Ya está pasando. Incluso en cosas tan aparentemente, entre comillas, espurias. No lo son. Del heavy metal. De las canciones de rock. Del viking metal. Ya está pasando. A través del mito, de la leyenda, de la cultura popular, de los cuentos de hadas, de las leyendas del rey Arturo, del mito del grial. A través de todos estos elementos que hunden sus raíces en lo más profundo del alma europea, hay despertar. El hombre moderno tiende a mirar con condescendencia al ciclo del grial. O mirar con condescendencia a las historias sobre el martillo de Thor o las historias sobre Odín, luchando contra el lobo Fenris en el Ragnarok. El mundo moderno mira con condescendencia a los cuentos de hadas. Les parecen tonterías para niños, con unicornios y princesas. Obviamente, el hombre moderno es que, en general, no tiene ni puta idea. Es un ser mediocre entregado a la vida prosaica y pequeño-burguesa. Desde el punto de vista del arete, me atrevería a decir que es un ser despreciable. Porque desde el punto de vista del arete, hay más verdad en la saga del grial, en los cuentos del rey Arturo o en Odín luchando contra el lobo Fenris en el Ragnarok que en la pseudo-religión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Vas a aprender más en la vía del autoconocimiento con la historia de la espada Excalibur que en a lo mejor escuchar a determinados periodistas y columnistas de los lugares comunes del paradigma postmoderno. Entonces, nos hace eco. Nos hace eco la historia de los hobbits, el anillo único, Sauron. Nos hace eco. Nos hace eco la historia de Gollum, de Frodo y de Sam y del retorno del rey y de Aragón, de la espada rota que se vuelve a forjar y la restauración del reino perdido. Restauración del reino perdido que en Tolkien no es sino la actualización de un arquetipo universal que ya está en el rey pescador, que está en innumerables sagas y cuentos populares. Entonces, los cuentos de hadas, la literatura medieval, claro, es que a veces la gente no se da cuenta de que la épica contemporánea o la fantasía heroica contemporánea no es sino la traslación de determinados paradigmas ancestrales que están en la literatura medieval, en el cantar de mi oficio, en el poema de Fernán González, en el romance del conde Arnaldos. Yo me pregunto desde la perspectiva del moderno, de la persona que realmente ha renunciado al arete y entiende que solo existe lo psicológico y lo material, cuando lee el romance del conde Arnaldos ¿qué le pasa? Se creerá que es la fantasía de unas personas supersticiosas, ¿verdad? El romance del conde Arnaldos que es un relato cérico, bueno, para mí es revelador. Creo que tiene hasta una clave iniciática, ¿no? Con esa frase final que dice el marinero cuando dice solo canto mi canción a quien conmigo va. ¿Verdad? Solo canto mi canción a quien conmigo va. Entonces, hay una literatura medieval europea, incluso una literatura clásica grecolatina, la Iliada y la Odisea. Hay un mundo de cuentos populares, de cuentos de hadas y de folclore popular, rural, ancestral. Hay una fantasía contemporánea que bebe de todo esto, Gandalf, los hobbits, Aragón, el retorno del rey, a través de lo cual nos está llegando la tradición sapiencial en lo que sería el principio heroico y el pensar mágico del mundo. La espiritualidad heroica y el pensar mágico del mundo. Si a lo mejor quien nos está escuchando dice yo no sé este señor de la perilla, no le entiendo mucho, no sé muy bien hacia dónde apunta. Bueno, pues si lo tuviera que sintetizar, la ética heroica, la espiritualidad heroica y el pensar mágico del mundo. Todo eso es lo que nos está llegando cuando nos reencontramos con la literatura tradicional europea del cantar de Mioziz, del poema de Fernán González o en época contemporánea de Robert Irving Howard y más aún de Tolkien con Gandalf, los hobbits y como he dicho antes el retorno del rey y Aragón. Entonces, claro que sí, hay una paideia, hay una vía de autoconocimiento y formación en el mito y la leyenda. Por eso escribí el libro El poder del mito. No se llama El poder del mito por casualidad. Por un lado, está glosando a Joseph Campbell, el gran mitólogo estadounidense, pero por otro lado está señalando cómo a través del mito y la leyenda hay vías de autoconocimiento. y el autoconocimiento es lo que el gran dios hiperbóreo que viene del norte, ¿verdad? De donde está la edad de oro impoluta, el gran dios hiperbóreo Apolo nos ordenó en su oráculo. Conócete a ti mismo. Entonces, creo que es más fácil conectar con el dharma que se dice en la India, conectar con el dharma, el orden cósmico, la verdad última de las cosas y que articula todo el universo en torno a nuestro. es más fácil conectar con el dharma a través de las leyendas vikingas de Odín que a través de todas las disquisiciones que pueden hacerse a día de hoy desde la posmodernidad sobre cualquier tema. No quisiera quitarte mucho más tiempo, Gonzalo, y por eso te voy a hacer una pregunta final doble. La primera es un poco para que aclares también desde tu punto o desde tu perspectiva cuál es la definición de tradición con la que te quedas porque es cierto que es un término que en español puede hacer referencia a esa tradición sapiencial a la que te acabas de referir pero también el tradicionalismo pues tiene esa impronta histórica y política que hace referencia a un tipo de catolicismo concreto y a un tipo de monarquía concreta que es el carlismo. Entonces quisiera por un lado preguntarte por cómo los diferenciamos y por otro qué perspectiva tenemos ante la tradición quienes queremos enfrentarnos al Kali Yuga en este siglo XXI es decir a un tiempo de hipocresía de materialismo donde no hay espiritualidad es decir cómo orientarse mediante la tradición. Bueno pues vamos a ver en el Kali Yuga lo que toca es la vía de la mano izquierda cabalgar el tigre y surfear la ola licantropía o vida pequeño burguesa y prosaica hay que elegir es mejor ser hombre lobo que ser un pequeño burgués y luego el concepto de tradición la palabra tradición maldita sea el propio René Guénon llega a decir que no hay que usar el término tradicionalismo ni siquiera el término tradición porque llama equívoco hay que pensar que al fin y al cabo para el común de la gente la palabra tradición puede designar desde las fiestas de su pueblo a la navidad a un traje no sé al traje de fallera y eso es tradición en el sentido más epidérmico más superficial es difícil usar una palabra y por supuesto en España además tenemos la corriente política del tradicionalismo lo que es el carlismo es decir la derecha primigenia en términos de Gustavo Bueno la derecha que se opone a los liberales a la revolución francesa a la ilustración a la modernidad y se opone desde el absolutismo español de aquella época con todo el problema de los fueros y demás entonces claro el tradicionalismo carlista participa de la tradición eterna de la tradición sapiencial pero cuando nosotros hablamos de tradición no estamos hablando del carlismo cuando nosotros hablamos de la tradición sapiencial no estamos hablando del tradicionalismo del siglo XIX luchando contra los liberales ni estamos hablando de Zumalacárregui ni la boina roja no estamos hablando de eso entonces es verdad que es un término que llama equívoco durante un momento en el siglo XX se les empezó a llamar también a la tradición se le llamaba tradición esotérica o esoterismo pero también la palabra quedó corrompida porque se vinculó a las ciencias ocultas e incluso a la parapsicología que no tiene nada que ver con el esoterismo para nada que puede ser muy interesante la parapsicología a mí me interesa mucho pero no es esoterismo entonces el término esoterismo también quedó adulterado yo al final me veo obligado a usar tradición sapiencial el adjetivo con ese concepto sapiencial para señalar que es la tradición que habla de la sabiduría en el sentido supremo de la gnosis del conocimiento de lo trascendente que es el conocimiento que te transforma fíjate en este sentido como el mundo moderno lo que hace es un conocimiento horizontal puede ser una persona infinitamente versada en la ingeniería la técnica y la ciencia y sin embargo por dentro sea una calamidad apenas estar vertebrado ni constituido mientras que la tradición sapiencial lo que fundamentalmente genera son personas vertebradas y constituidas el conocimiento moderno es un conocimiento profano el conocimiento de la tradición sapiencial es un conocimiento sagrado el conocimiento moderno es un conocimiento del devenir del plano de lo necesario y contingente el conocimiento de la tradición sapiencial es un conocimiento vertical vinculado a lo importante vinculado a la esfera del ser y no a la esfera del devenir el conocimiento moderno es transmisible se puede documentar se puede trasladar lees un libro y ya lo has adquirido el conocimiento de la tradición sapiencial no se adquiere leyendo libros los libros son solo los mapas o recorres el camino o de nada te sirve mirar un mapa y señalar un sitio no es lo mismo que bajar a ese lugar del mapa e ir caminando hasta él en el ámbito de la tradición sapiencial si no recorres camino no has hecho nada tienes simplemente un conocimiento erudito intelectual sobre la tradición sapiencial pero no la has encarnado entonces al final son los dos planos que el mundo de la tradición sapiencial sí señala lo importante y lo necesario lo horizontal y lo vertical la ciencia sagrada y la ciencia profana entonces claro el mundo moderno se caracteriza porque ha confundido lo importante con lo necesario y ha confundido el conocimiento mayúsculo con el conocimiento horizontal con todo lo que es conocimiento puramente material y efectivamente podrías seguir avanzando infinitamente a lo largo de tu vida en el conocimiento científico técnico económico del mundo y sin embargo por dentro seguir sin articular y sin embargo el conocimiento de la tradición sapiencial básicamente lo que hace es articularte y además articularte en torno a la idea de ser idea que al final deja de ser idea porque es encarnación y es entonces gnosis y entonces efectivamente el iniciado acaba siendo un vector de areté en el mundo no hay apego no hay rechazo no hay filia no hay fobia solo es un vector de fuerza encarnado entonces ¿qué palabras usar? pues no estoy muy seguro es complicado tradición esoterismo tradición sapiencial yo por ahora bueno pues me he decantado por eso por tradición sapiencial ¿todo bien? ¿te he perdido un momento la imagen? ¿puedes ser? sí, sé que un momento no sé por qué sé que un momento la imagen pero yo ahora te estoy viendo de nuevo vaya parece te he perdido yo he perdido tu imagen yo he perdido tu imagen pero yo he seguido hablando como si no hubiera pasado nada sí no se queda grabado pues ya está pues Gonzalo Rodríguez espero que esta entrevista haya servido de mapa para los que hayan sido espectadores y quieran profundizar en los vídeos que hay en tu canal en el aullido del lobo ya digo que la descripción está abajo en el vídeo en tus libros en los dos que yo he leído y que están publicados y en el que está también en camino que sin duda alguna será otro punto más otro mojón más interesante en el pensamiento que estás desarrollando que es a un tiempo parte de una tradición y también es una actualización de ese saber eterno y bueno quisiera por último ya solo agradecer a Frank Gerrubio al que antes has mencionado que haya organizado esta entrevista y además pronto va a estar por tercera vez si no me equivoco en tu canal si alguien quiere saber quién es Frank que vaya también a las entrevistas que le has hecho y te diré que a mí no me deja entrevistarle con lo cual también eso es un buen una buena invitación para nuestros espectadores bueno pues yo Guillermo encantadísimo de que hayas contado conmigo a quien siga este vídeo siga tu canal y nos pueda haber visto bueno pues espero no sé si he conseguido ser claro y explicarme tengo la impresión de haberme divagado haber sido quizás un poco denso espero que no y me pueden seguir en mi facebook Gonzalo Rodríguez García en mi blog La Forja y la Espada en mi canal de youtube El Aullido del Lobo y luego si quieren conocer la ciudad de Toledo sus mitos, leyendas y su historia desde el ángulo de la tradición sapiencial en mi empresa Paseos Toledo Mágico y poco más yo creo que el Kali Yuga hay que hay que asumir que no se viene al Kali Yuga por casualidad de algún modo se elige es como si hubiéramos tomado la decisión trascendental de encarnar ahora y ponernos a prueba Odín es un dios del Ragnarok es un dios del Kali Yuga me gusta pensar que el odinismo lo estuve hablando el otro día con un amigo que voy a grabar un aullido del lobo con él el odinismo plantea que la vida no es un valle de lágrimas y una mera realidad material en la que conseguir más o menos estándares de bienestar al modo moderno sino que es un campo de entrenamiento para seleccionar los superguerreros de la batalla final del Ragnarok bien pues no es poca cosa es del odinismo ver la vida bueno desde luego nos dejas unas cuantas reflexiones interesantes yo creo que si se ha entendido y seguro que el espectador también que deje sus comentarios y decida hasta aquí llegamos en el programa de hoy te agradezco que hayas venido Gonzalo y agradezco a los espectadores que hayan llegado hasta aquí volveremos pronto con más programas en pura virtud cine y literatura hasta pronto fuerza y honor